Acá la va teniendo vuestro Fernández, Fernández jugó para Vicente el pelotazo, para Leandro Rodríguez Reclamarán Omsay, en caso que la consigue el árbitro no indique esa infracción Y la protesta Rambla, porque Leandro la tomó justamente en una postura de ataque Igual ya se fue con Malone y todo fuera, pero se desviaba antes en un jugador rojiverde Se da lateral por parte de Darubio, estamos llegando al minuto 45 de partido Va a sacar la paltera, Fernández va a jugar hacia el medio para Lucho Cebedo Se va mostrando el equipo darubiano Abrió el lateral, retiro por parte del fraqueado, se defiende el pica piedra Jugaron adentro, controla la pelota y la tira de Darubio, amagaron derecha e izquierda Escaparon por Cabrera, el pase al medio, lo prendió en el arco ¡Gol! ¡Gol! Darubio parece suelto en el área del goleador, el que más quería El que viene haciendo una gran segunda vuelta Hablo de Lucho Cebedo que aparece suelto Para definir y colocar la pelota contra la red En un partido cerrado para Darubio Complicado porque Darubio No encontraba el lugar para Dariano Rampo Juniors Hasta que aparece por un costado Fernández Y buscó al goleador A Cebedo encuentra el tanto Para acá los 45 minutos Darubio, Darubio busca la curva La curva, la curva que nos lleva a la recta final Darubio y es merecido Sport 8.90 Pero de esta manera de cabeza Va a dar la pelota contra la red A los 18 minutos Darubio, Darubio empieza a liquidar el partido El equipo de la franja Sigue dando pelea Le mete presión a Alvidor Le mete presión a Razzir Y Suagria Que la pesadilla Que la pesadilla de estar en la B Termina rápido Por eso Darubio quiere ganar Está cumpliendo con el objetivo Darubio 2 Rampo 0 Michael Cabrera el gol Una tremenda transición a velocidad De Facundo Silvera Recién ingresado Se perfiló para la zurda Remató la pelota Se estrelló en el horizontal Y después del pique La pelota deriva Donde estaba pispiando Michael Cabrera No le había quedado ninguna en el partido Pero esta le quedó servida para la cabeza La empujó a la red Y pone el gol Que puede significar Tres puntos importantísimos Para Darubio Sport 890 Más Mucho más